Este es el momento de tu encuentro con Papá Dios. Bienvenido a tu devocional diario, Living Stones Church. Muy buenos días familia, espero que hayan tenido una excelente noche. Hoy seguimos con nuestros devocionales, seguimos estudiando Primera de Corintios. El día de ayer hablábamos acerca de lo que vamos a estar viendo en Primera de Corintios, acerca del mundo, que no pertenecemos a este mundo, no somos conforme a lo que este mundo dicta, sino vivimos bajo principios, normas y leyes espirituales. El día de hoy vamos a seguir haciendo un poco más, ampliando un poco esta introducción y he querido hablar acerca de la disciplina y el orden. Pero antes de entrar en lo que quiero hoy hablar, quiero que hablemos un poco más de esta ciudad de Corintio, más o menos en dónde estaba ubicada, cuál era su principal religión, su cultura, dónde estaba ubicada, para entender un poco más de lo que vamos a estar hablando acerca de los Corintios. La ciudad de Corintios pertenecía al imperio griego y se encontraba en un punto estratégico de comercio y se convirtió en una de las ciudades más importantes, esto nos lo dice, en varios escritos fuera de la Biblia, donde comentan que esta era una ciudad donde realmente había gran comercio y gran movimiento de personas. Esta iglesia fue fundada, la iglesia de Corintio fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. La antigua ciudad de Corintio estaba ubicada en la amplia llanura que está debajo del elevado. Acrocorinto, una inexpugnable cima de 630 metros de altura que se alza en la península del Peloponeso. La escarpada pendiente de Acrocorintio convirtió el lugar en una fortaleza casi invencible, por lo que la ciudad misma gozaba de una relativa seguridad. En el aspecto económico, capitanes y tripulación evitaban navegar las 200 millas náuticas que había alrededor de Cabo, que estaba al sur de la península, porque las impredecibles tormentas podían convertir la navegación en una aventura traicionera. La población, como se trataba de una colonia romana, Corintio estaba sujeta al derecho romano, así que su gobierno era similar al de la una ciudad imperial. La lengua oficial era el latín. Y ahora, vamos a entrar en una de las cosas más importantes. Religión y cultura. En los siglos anteriores al cristianismo, autores griegos y romanos con frecuencia describían a Corinto como la ciudad, la fornicación y la prostitución. Los griegos acuñaron el término corintiasitae, literalmente vivir a lo corintio. Y esto era algo de lo cual hacía referencia a vivir de una manera inmoral, especialmente inmoralmente sexualmente. Antes de que Corintio fuese destruida por los romanos, Estrabón ya había escrito sobre el templo de Afrodita. Y aunque muchos eruditos han puesto en duda la exactitud de sus palabras, Estrabón afirmó que en dicho templo había miles de prostitutas. Como Corintio era de dos puertos, es posible suponer que alojaba una multitud de marineros, comerciantes y soldadas. Quiero, quise empezar esto, tal vez algo de lo cual no hablamos normalmente, pero quiero que veamos qué era Corintio, ¿cierto? Porque parte de lo que ya ayer veíamos ayer con Joana en el devocional era esa exhortación a que tuviéramos muy en cuenta que no somos de este mundo. Y cuando nosotros empezamos a ver Corintios, como lo vamos a empezar a ver desde el día de mañana, capítulo por capítulo, vamos a ver cómo Pablo, una de las cosas que más viene a afrontar o a exhortar a esta iglesia de Corintio, es acerca de qué? De disciplina y orden. Y cuando hablo de disciplina, no estoy hablando en el seguir ciertos lineamientos o tener ciertos hábitos, sino disciplina en aquellas cosas de las cuales ellos necesitaban, ¿qué? Una exhortación, un regaño, una llamada de atención, donde en cierta manera, de una manera más coloquial, pues les tenía que jalar las orejas, ¿cierto? Y en orden, porque esta ciudad, una de las cosas que le caracterizaba es que había mucho desorden desde su manera, desde la manera en que se estaba manejando la iglesia e inclusive dentro de las cosas que se hacían dentro de la iglesia. Y hay algo acá en lo cual yo quiero recalcar un versículo nada más y algo lo cual nos lleva a pensar el por qué el apóstol Pablo hacía todas estas monestaciones, estas exhortaciones y él dice en Primera de Corintios 11.1 Ustedes deberían imitarme a mí así como yo imito a Cristo. Y esto es algo que para nosotros es algo que yo creo que nadie sería capaz de decir, ¿cierto? No sé si usted, ahí donde usted está escuchando, usted sería capaz de decirle a alguien más, imíteme a mí como yo imito a Cristo. Pero esto nos lleva a entender la seguridad y la certeza de lo que Pablo hacía en su vida y la seguridad con la cual él exhortaba a este pueblo que como vemos su background, como vemos lo que eran antes, entendemos por qué Pablo llegó a exhortar tanto a este pueblo de Corintios acerca de la inmoralidad sexual, acerca de vivir una vida solo para Cristo, de vivir solo conforme a lo que estamos o lo que hemos sido llamados como embajadores del cielo en esta tierra. Y es muy claro que en un punto de los Corintios, esos cristianos que habían empezado o habían nacido de nuevo a través de la enseñanza que Pablo había traído en su segundo viaje a un misionero, se había empezado a mezclar con las antiguas creencias, se había empezado a mezclar con el alrededor, lo que decía el día de ayer Giovanna, ¿cierto? Pero ¿cuál era su mayor problema? Y es lo que yo quiero enfatizar hoy, la falta de disciplina, la falta de control propio, la falta de ser llenos y controlados netamente por el Espíritu Santo, pero también la falta de unanimidad, es decir, de ponerse de acuerdo, de querer caminar juntos, de querer glorificar a Dios. Y eso, familia, es algo en lo cual le pedimos a Dios que nos ayude a dar dirección en este tiempo que vamos a empezar a hablar de los Corintios. Desde el día de mañana, es tanto lo que nosotros debemos ser exhortados, es tanto lo que nosotros debemos ser confrontados conforme a la manera que estamos viviendo. Porque tal vez nosotros no estamos en un Corintio donde sea una inmoralidad, donde la inmoralidad sexual sea el día y la noche, de todo el tiempo, que sea algo como lo cual hace referencia de que prácticamente estos templos afrodita estaban llenos de prostitutas, ¿cierto? Tal vez no lo vivamos, pero le hago una pregunta a usted que está escuchando. ¿Usted sería capaz de decirle a cualquier persona que no conoce a Cristo, o a cualquier cristiano incluso, que lo imite a usted como usted es imitador de Cristo, aunque sea en algo? O por lo contrario, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a recibir la exhortación a ser confrontados. Nosotros como seres humanos no nos gusta ser confrontados, no nos gusta ser exhortados. Hoy en día se levanta una generación de niños, y hablando de niños infantes, donde los padres no les educan, donde los padres no les disciplinan, donde hoy vemos la generación de pronto que de hace 20 años más o menos, vemos que hoy en día son jóvenes que están perdidos, que no saben qué hacer, o que sencillamente no tienen ningún norte, ningún lado, porque sencillamente hicieron lo que quisieron. Y esa misma manera es como Papá Dios nos quiera a nosotros formar, para que nosotros tengamos una vida conforme a su voluntad. Una vida donde emitemos a un Dios que es disciplinado, a un Dios que vive en santidad, a un Dios en el cual todo lo ha hecho con orden, donde todo tiene su tiempo, donde todo tiene su lugar. Por eso, familia, yo le invito a que en este día, lo más importante es que usted le pida al Espíritu Santo que le ayude a revaluarse. ¿Está usted teniendo un corazón, un espíritu rearguible, exhortable, que realmente usted recibe la exhortación y la confrontación, como algo en lo cual usted cada día puede imitar más a Jesús, o por lo contrario, está teniendo problemas cuando de pronto se es exhortado, cuando tal vez es confrontado? Porque algo de lo cual más podemos ver en la Palabra de Dios y lo que más vamos a ver en este libro es la confrontación en nuestras vidas a la manera en que estamos viviendo cada día. O vivimos para el mundo o vivimos para Dios. Papá Dios, te damos gracias por este día, gracias por esta oportunidad de venir delante de tu presencia, Señor. Hoy te pedimos perdón si tal vez nosotros hemos corrido y hemos huido, Señor, cuando tú confrontas nuestra vida, Señor, en nuestro pecado, en nuestra manera de vivir o con las decisiones que nosotros creemos y tenemos la seguridad que estamos haciendo bien, a pesar de que tu palabra nos muestre que no es así. Te pedimos, Señor, desde este momento y sea usted pidiéndole a Dios, Señor, ayúdame a tener un corazón exhortable, donde tú, Señor, me reargullas, donde tú me confrontes, papá, donde cada día, Señor, yo quiera ser más como tú, Jesús. Y si quiero ser más como tú, quiero cada día, Señor, ser y escuchar, Padre, tu palabra, para que cada día tú me moldees a tu imagen y a tu semejanza. Te damos gracias en este día, gloríficate a través de nosotros y sé tú, Señor, siempre mostrando que tú eres un Dios, Padre, en disciplina y en orden. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y el poder en el precioso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias por tu compañía. Te esperamos en el próximo devocional. Dios te bendiga.